Mañana, aquí en nuestra plaza departamental y a los visitantes también les pedimos que nos juntemos, nos unamos en este acto sin lugar a dudas emotivo. Ustedes saben que hoy se cumplen seis días que se encuentra oficialmente perdido el submarino Ara San Juan, este submarino de la Armada Argentina que está cumpliendo la misión encomendada que es tomar vigilancia de pesqueros de países extranjeros que depredan los recursos de todos los argentinos. Hace seis días que se ha intensificado la búsqueda hay alrededor de nueve países que están colaborando con un montón de embarcaciones más de 30, más de 16 buques y aviones que están dando vuelta también por la zona donde se extravió y tratando de encontrar señales que den una esperanza a la búsqueda de estos 44 tripulantes. Entre estos 44 tripulantes 43 hombres y una mujer se encuentra el suboficial Hernán Rodríguez oriundo de General Aurear se encuentra con nosotros y agradecemos la presencia de la señora Liliana Maza Martínez de Rodríguez cuñada del suboficial Hernán Rodríguez y también la presencia de la señora Miriam Moyano cuñada también del oficial Hernán Rodríguez. Agradecemos la presencia de ellas sabemos que los familiares de Hernán ya están en Mar del Plata desde hace unos días acompañando al resto de los familiares y recibiendo toda la información y la contención que ellos se merecen. Estamos aquí reunidos para reforzar nuestra esperanza por eso vamos a convocar a continuación para que realice una oración y nos brinde un mensaje de fe al pastor Jorge Berdolac. Gracias. Bueno, la Biblia que es la Palabra de Dios nos dice en Jeremías capítulo 33 versículo 3 clamar a mí y yo le responderé y más allá del esfuerzo que está haciendo la armada de nuestra nación y de diferentes países que son alrededor de 10 países que están colaborando y ayudando para encontrar el submarino con los 44 navegantes vamos a aclamar y vamos a pedir a Dios por un milagro. Yo hablaba hace un rato con un medio de comunicación y me preguntaban y yo le decía que teníamos la experiencia de nuestros vecinos y hermanos chilenos con los mineros y si Dios lo hizo en Chile Dios también lo puede hacer aquí en Argentina. Estamos en contra del reloj estamos hablando de que hoy es el día sexto pero creemos y confiamos de que Dios puede oír nuestro clamor y que Él puede mover su mano a favor de nosotros como nación y vamos a aclamar y pedir a Dios por Hernán y por toda su familia para que Dios ponga y deposite paz en su pensamiento, en su corazón y que nosotros como ciudad y como nación tengamos fe y que clamemos a Dios. Yo le quiero invitar por favor si usted ahí donde está puede inclinar su cabeza y vamos a aclamar y vamos a pedir a Dios que Él nos ayude que Él desate su mano y que un milagro que pueda ocurrir a nuestra nación para que aparezcan los 44 personas y que aparezcan con vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Aquí estamos reunidos, Señor invocándote. Señor, tu ayuda, tu gracia, tu favor sobre estas personas que están en el submarino y por cada familia de ellos. Espíritu Santo trae ahora paz en el corazón y en los pensamientos de cada uno de sus familiares, de su mamá, su papá, hijos, amigos. En el nombre de Jesús te pedimos que escuches el clamor de nuestra oración y que los 44 tripulantes que están en el submarino puedan aparecer y aparecer con vida. Señor, guía cada herramienta que se está utilizando para que el submarino pueda ser encontrado. Te lo pedimos y te lo clamamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Agradecemos la oración del Pastor Jorge Gardelac y a continuación vamos a convocar al Padre Horacio Valdivia para que también comparta su oración y su pregaria por esta causa. Quiero pensar especialmente en las familias de estos 44 marinos y en el momento difícil que están pasando. Muchas veces los que estamos aquí presentes hemos pasado por momentos así donde está en peligro la integridad de nuestros seres queridos. esto es muy difícil. Hay una sola cosa que ilumina estos momentos y que es la fe. Creer en que tenemos un Dios que es nuestro Padre. Creer en que ese Dios es un Padre providente. es decir aquel que cuida a los pajaritos y que cuida a cada uno de los yuyos que nacen en el campo. ¿Cómo no nos va a cuidar a nosotros? Por eso hoy día quiero que todos unamos nuestros corazones nuestras voces para invocar a ese Dios que es nuestro Padre para que ilumine a las familias para que ilumine también a todas las personas que van en ese submarino para que ilumine a aquellos que buscan al submarino y a sus tripulantes para que también ese Dios haga que en nuestro corazón vuelva a surgir la esperanza y la confianza. llora en ese Dios que es nuestro Padre. Los invito entonces que como Jesús nos enseñó recemos con una gran confianza y de lo más profundo nuestro corazón la oración más hermosa más perfecta que es la que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro plan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación líbranos del mal amén y que la paz y la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes sus familias y permanezca para siempre amén muchas gracias agradecemos la oración del Padre Horacio Valdivia agradecemos también la presencia de los demás pastores y párrocos que se han dado cita esta mañana para unirse y para reforzar esta oración y esta súplica que nos une a los 44 millones de argentinos y demás hermanos que están todos pidiendo por la aparición con vida de estos 44 tripulantes del submarino a continuación y como argentinos con sumo orgullo vamos a interpretar las estrofas de nuestro himno nacional argentino que se han dado a continuación de nuestro himno y a continuación de nuestro himno ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!